Rumba. Yo me caí igual que tú y me levanté. Poquito a poco todo ese malo superé. En un día no se quiere, tampoco él no se olvida. Como quiera hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y dale. Báilame, vamos a amanecerlo bailando. Báilame, amigo. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón. Reseteo lo que mande el perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, llama suéltate veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Ya más no veo, se nos prendí más fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Así que dale movimiento. Y báilame, vamos a amanecernos bailando. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaetón. Resetea tu reloj, resetéalo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale onda el que te atrasa. Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba. Te llevo el reseteo, lo que manda el perreo. Hay fiesta, hay rumba. Estamos en el guayeteo, llama suéltate veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Ya más no veo, se nos prendí más fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco todo ese mal lo superé. Hoy en un día no se quiere. No. Tampoco en un día no se olvida. Como quiera hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y bailame. Vamos a amanecerlo bailando. Baila conmigo. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle el reggaetón. Bailemos reggaetón. de la'o'a'o'a'o', de la'o''o'a'o'o'o'. Bailemos reggaeton de la'o' a'o'o'o', de la'o'o''o'o'. Bailemos reggaeton de la'o'o'o'. Bailemos reggaeton. Dale Mambo, rumba. Dale Mambo. Atacaluni. Sique Dadi Yankee." Sigue, sigue ahí ya Rumba